Bueno, a mí me gustaría empezar con que os presentarais, me dijerais a qué os dedicáis y más o menos en qué ámbito estáis, sobre todo en este tema, en el género y cómo lucháis también por eso. Pues yo soy Mar Rojo, me dedico a ser agente de booking y manager y he programado festivales durante mucho tiempo, así que me dedico más bien al directo y cómo lucho por la igualdad en mi día a día, seguramente en mi espacio más cercano, porque los personales políticos ya lo sabemos, y también en el asociacionismo, pues soy la vicepresidenta de la asociación MIM y trabajo con Elena. Y yo soy Elena Abricio, soy coordinadora de la Asociación de Mujeres de la Industria de la Música y también trabajo dentro de la industria de la música como periodista y también como productora dentro de festivales. El género, más allá de trabajarlo dentro de la asociación MIM como coordinadora, lo trabajo en cualquier otro sector en el que trabaje. La perspectiva de género yo creo que o la tienes o no la tienes y una vez que la tienes la aplicas en general, en cualquier trabajo en el que estés. Me parecía bastante interesante que me comentabas que tú estabas en el directo y tú también en la producción de festivales. ¿Sois conscientes, no? Intuyo de la poca visibilidad que hay de la mujer en los directos, en los festivales principalmente, donde hay carteles que en su mayoría son hombres. Cuando vosotras estáis trabajando en este sentido, ¿cómo lo percibís? Se está mejorando, o sea, tengo que decir que yo que soy más mayor, ha habido una mejora en esto porque sobre todo ahora se señala y se puede decir abiertamente y es una queja que es necesaria. Pero vamos, creo que estamos trabajando en ese sentido y creo también que cada una desde su ámbito de pequeño poder o su ámbito de acción puede intentar cambiar eso. Lo hablábamos en el Congreso a la hora de hacer una contratación, saber cuántas mujeres tienes en tu cartel, cuán diverso es. Si tú estás llevando a un artista, puedes preguntar cómo va a ser el cartel, qué artistas hay en el cartel y si tienes esa capacidad de poder decir que no, pues no estar en un cartel así. Y si no tienes esa capacidad, que menos que poner esa cuestión, ponerlo en cuestión. Es decir, porque hay muchas cosas que hasta que no se dicen, no se perciben. Entonces es importante señalarlo, pero vamos, no es solo el problema de la visibilidad, sino el problema de trabajar en espacios que no son seguros y que no son igualitarios. Nada, pues por mi parte también, dentro de la producción, como he dicho antes, que mis compañeras ya han allanado un camino. Sí que es verdad que creo que ahora, con la gente con la que yo trabajo o aquellas preocupaciones que tenemos, la gente como de mi edad o incluso más jóvenes, no es esa parida solo en los carteles, sino dónde están las mujeres en todo el entramado de los festivales. Porque cuando trabajo y quiero trabajar con técnicos, siempre son técnicos, no hay técnicas o no las encuentro o no las veo. O porque, o sea, más allá de lo que pasa, encima del escenario también creo que están empezando a levantarse ampollas en lo que sucede detrás de los escenarios, en lo que sucede en el público también, el tema de las agresiones de los protocolos, los puntos violetas, los puntos arcoiris. Yo creo que no podemos negar que la sociedad va evolucionando, va cambiando, va progresando. Y honestamente, cada vez hay generaciones que vienen por detrás mía en este caso, que tienen otras preocupaciones. Y al final el directo y la música es un reflejo tanto de esa sociedad como creo que también esos eventos tienen que ser un reflejo. O sea, tiene que ser algo como que se retroalimente y se mejore. ¿Y cómo podríamos mejorar la situación de la mujer en la industria musical? En eso estamos. Creo que es importante, bueno, pues yo tengo que decir que animo a las personas que trabajan en la industria de la música que se acerquen a la asociación, no tienen únicamente que ser mujeres. También tenemos socios hombres, porque en ellos está el cambio, sobre todo porque están aceptando los puestos de poder, animo a que se acerquen a la asociación o que creen sus propios espacios de trabajo para el feminismo. Para que vean qué propuestas tenemos encima de la mesa. A la vez la asociación intenta, y lo está consiguiendo, incidir en los lugares de toma de decisiones, que son las instituciones públicas también, para impulsar leyes, protocolos, la unidad contra la violencia machista en el sector cultural, por ejemplo. O sea, hay pequeñas cosas que son grandes también, porque inciden en la integridad de las personas, que se pueden ir haciendo. Pero yo creo que lo más fundamental es unirse a otras. Sí, totalmente. Yo creo que también hay un... No es un problema, pero sí que es verdad que al final a veces pasa que cuando tratas temas que tienen que ver con la sociedad o problemáticas, por así decirlo, que atraviesan la sociedad, al final muchas veces se acaban creando estas habitaciones del eco, en la que solo hay mujeres escuchando a mujeres, solo hay personas racializadas escuchando a personas racializadas. Y creo que el cambio real es como romper con esas habitaciones, que nosotras, si hacemos un congreso feminista, pues para empezar a hacer un congreso que tenga la perspectiva de género y el feminismo transversal, que no sea siempre la misma gente hablando, siempre las mismas personas blancas, por ejemplo, al micrófono, o abrir un poco el espectro a otras identidades de género también. Entonces yo creo que esa es la clave, romper con una habitación muy cerrada y ver más allá. Y lo que ha dicho Omar, por supuesto, que nuestros compañeros se unan, que esto es para todos, no es solamente para nosotras. Sí, justo de eso quería hablar. Yo ayer cuando escuchaba todo lo que comentaban, yo eché de menos entre el público ver a hombres en los que son parte del cambio, ¿no? Ellos son los que tienen el poder ahora mismo. Ellos son los que están en los puestos más altos y los que podrían decir a su equipo apuesta por una mujer. Entonces, claro, estamos en charlas en las que todas estamos en el mismo son, todas pensamos de la misma forma, todos hablamos de los problemas que hay y las posibles soluciones, pero el cambio real tiene que ser también en esas personas que no saben lo que está pasando porque jamás han vivido algo como lo que vivimos nosotras día a día igual. Yo entiendo que también en estos espacios, como son espacios de reunión, también es necesario estar juntas en esto y quizás ya hemos tenido otras charlas en las que hay hombres que se quedan con el micro. Entonces, está bien tener espacios en los que hablamos de las necesidades que tenemos y quién mejor que nosotras para decirlo. Yo no quiero que otra persona que no lo vive no lo sufre, igual que yo no hablo por otros colectivos. Entonces, está bien, pero evidentemente en las reuniones que son más públicas, que no son tanto para socias, pues han de estar presentes. Han de estar presentes. Ayer había muy pocos hombres, pero los hombres que estaban son socios de la asociación. O sea, quieren formar parte del cambio. Esto es fundamental. Y el cambio además es que va a permear a toda la sociedad, es lo que tú dices. O sea, el machismo es estructural, nos atraviesa a todas, pero no solo el machismo, sino que queremos una sociedad más diversa y más igualitaria. Y las instituciones y las empresas privadas han de formar parte del cambio. Y que luego, a ver, hay una cosa que es súper básica, que es que la incomodidad no le gusta a nadie, ¿sabes? Entonces, lo que pasa también con este tipo de reuniones en las que no hay hombres es porque se van a tratar temas incómodos para ellos y que directamente les interpelan. Entonces, a veces, ellos mismos sentirse apelado y sentirse un poco culpable de lo que está pasando, pues no es gusto de nadie, por así decirlo. Y yo creo que eso también pasa. Que a veces no se acercan porque dicen, uff, o sea, se sienten... Yo no me gusta decir la palabra correlado, pero sí que se sienten señalados. Y creo que en vez de sentirse señalados y coger esa señalización y decir, jolín, pues es verdad, pues vaya rollo, voy a ver cómo puedo cambiar esto, se lo llevan más al terreno de, bueno, yo prefiero no escucharlo porque es incómodo lo que tengas que decir. Es que yo creo que una cosa muy importante es que, al igual que nosotras nos reunimos y tomamos conciencia y vemos que nuestras problemáticas no son individuales, sino que son colectivas, el mismo trabajo ha de hacer el hombre para ver que no es una acusación personal, sino que es un problema de tu colectivo, del que formas parte. Entonces, han de ser parte de la solución cuando tomen conciencia de que, claramente, están ahí, forman parte. Pero muchas veces es muy complicado llegar a lo más alto del problema, llegar al origen del problema, pero si vosotras pudierais lanzar un mensaje, por ejemplo, a los jóvenes, para formar parte un poco del cambio, ¿qué le diríais? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué herramientas para que vayamos allanando ese camino? Yo creo que yo no le tengo que decir nada a las nuevas generaciones porque me enseñan bastante cada día, la verdad, al menos las personas que tengo más cerca, los colectivos con los que he trabajado, las asociaciones que veo, o sea, me dan envidia a veces un poco, ¿no? Pero a la vez que podemos aprender mucho, lo que pasa que, evidentemente, como no hay un solo motivo de la desigualdad, no es una cosa única, no hay un origen, el origen es el sistema. O sea, quiere decir, vivimos en este sistema, entonces hay que incidir mucho en la educación, porque a la vez, al igual que hay cosas preciosas de las nuevas generaciones, hay estudios que se ven, sobre todo en el sistema educativo, que se están reproduciendo los mismos esquemas machistas en cuanto a las relaciones personales, en la visión de lo que es una mujer, etcétera. O sea, que todavía hay mucho que hacer. No creo que ahora vayamos a decir tres claves. No hay un decálogo, no hay un clic, no hay una cosa, es como tú decías, es una visión que te atraviesa y tiene que estar presente en todo. No es algo que luego te quitas. Sabes, no es como estoy trabajando y como ya no soy coordinadora de MIM porque se acabó mi turno, ya me da igual. No, es ser conscientes del problema e intentar formar parte de la solución, creo. Sí, totalmente. Yo no tengo, o sea, yo igual, yo también, las nuevas generaciones me enseñan un montón. Yo tengo casos muy cercanos en mi familia también que son más jóvenes que yo y que me han hecho replantearme mi propia visión feminista y mi propia visión frente a muchas otras cosas. O sea, no tengo nada que… Yo les puedo enseñar cosas, pero por supuesto que esto tiene que ser una retroalimentación. No creo que… Y en general creo que todo debería de ser una retroalimentación. No porque tengas más años eres mejor y no porque seas más joven eres mejor es retroalimentarse. Y lo único que le podría decir a esas nuevas generaciones que están luchando o que están impulsando cambios es que no pierdan fuelle. Que no pierdan fuelle porque sí que es verdad que cuando eres muy joven y tienes muchas ganas, o sea, tú quieres cambiar el mundo y te ves muy capaz de cambiar el mundo. Y es verdad que es posible, pero es verdad que cuando has llamado a 50 puertas y ninguna te abre, a veces dices, guau, se acabó. Pues no, pues llama a la 51 porque probablemente te abra la 51. Es eso, que no pierdas fuelle y cuando te vas haciendo mayor y te vas profesionalizando en ciertos ámbitos o en ciertos lados, recordar que la lucha también la puedes llevar allí. O sea, recordar que es estructural, que no se queda solo en lo que haces en el colectivo y que el día de mañana cuando empiezas a trabajar en no sé qué empresa, tú ahí también tienes opciones de activar cambios, que no se te olvide de dónde vienes y que no pierdas la fuerza. Pues a mí me gustaría acabar con esto, ¿no? Porque incidir en la educación creo que es fundamental y que en la aula se siga hablando más, mucho más de lo que hablan con nosotras. Y nada, yo súper agradecía porque existan este tipo de asociaciones, de eventos y que ojalá haya muchas más. Y muchísimas gracias. Gracias. Gracias, muchas gracias a vosotras. Gracias. 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 Gracias.